Marta Alfaro tiene 61 años de edad, desde muy joven ha sufrido de miopía y asegura que hace unos meses le sumaron a su diagnóstico uveitis aguda, otro padecimiento que le generaba inflamación interna en los ojos. Y de repente en mi oficina yo dejé de ver la computadora, ya no pude ver, por más me le cambiaban fondos, colores, tamaños, dejé de ver. Según los expertos, en nuestro país las enfermedades visuales son muy comunes, entre ellas la miopía, hipermetropía y astigmatismo. La hipermetropía es visión borrosa de cerca, ustedes pueden notarlo prácticamente que tienen que estar esforzando su visión mayormente de cerca. La miopía es visión borrosa de lejos, siempre todos los objetos se van a ver distorsionados y el astigmatismo, distorsión puede ser tanto de lejos como de cerca. Estas enfermedades también son conocidas como defectos de refracción y pueden afectar a cualquier grupo etario, por lo que se recomienda hacer chequeos médicos al menos una vez por año, sobre todo si presenta estos síntomas. Realmente puede ser fatiga visual, usted siente demasiada pesadez ocular, siente que tiene que tener los ojitos cerrados mayormente todo el tiempo, también pueden ser dolores de cabeza, ardor. Los errores de refracción se corrigen con anteojos o con lentes, ahora así como en todas las enfermedades hay clasificaciones, hay leves, moderados o severos. El doctor Tomás Mena afirma que una persona diabética es más propensa a perder la vista totalmente a causa de una enfermedad visual que no sea tratada a tiempo. Es una consulta bien frecuente la persona que de repente ve una cortina negra bajada y eso que es lo que nos dice, o que hay un sangrado activo o que hay un desprendimiento de retina y todo es por el azúcar. Quisimos ejemplificar cómo una persona observa con una enfermedad visual. Por ejemplo, esta es la vista de una persona que padece miopía, donde los objetos a larga distancia se ven borrosos. Ahora veamos cómo observa una persona diagnosticada con hipermetriopía, un error de refracción que hace que los objetos cercanos se vean borrosos, mientras que una persona con astigmatismo observa los objetos borrosos de lejos y de cerca. La Organización Mundial de la Salud afirma que en el mundo hay al menos 2.200 millones de personas con deterioro de la visión cercana o distante. En al menos mil millones de esos casos, es decir, casi la mitad, la discapacidad visual podría haberse evitado o todavía no se ha aplicado un tratamiento. Para El Noticiero, Diego Valenzuela.